¡Que comience este knockout ahora! 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 ¡gen ¡Much, atlector! ¡Que comience este knockout ahora! ¡Que comience este knockout ahora! que me hace falta, yo cantando y gozándome de la vida, eso produce dopamina en mi cuerpo y me hace mostrar mi talento, porque muchas personas cuando tienen esta enfermedad se tiran al dolor y no hay que hacer eso, hay que salir adelante, hay que mirar para adelante y yo quiero aprovechar para invitar nuevamente a todas aquellas personas que se sientan que ha llegado el fin de su vida, a que estén con el aliento como lo hago yo, con todo el amor, con todo mi corazón Bueno Cani, para mí esto es como la cúspide de algo maravilloso que estamos viviendo que es esa otra parte, esa parte de compartir y de yo aprender tanto de ustedes aprender de Chencho, de la fortaleza que tiene, de como un diagnóstico para él ha sido realmente una barrera más que ha superado, que ha continuado hacia adelante, que no lo ha frenado en lo absoluto y que ha encontrado en la música ese motor y bueno, en el caso de Nelson ha vivido también una vida sumamente compleja llena de obstáculos, llena de tantas cosas, de tantas adversidades y también es un ejemplo a seguir, así que este nocavo representa pues mucho más que una canción representa a dos hombres dignos de admirar y me siento bien honrada realmente ustedes son la dopamina de nosotros que estamos aquí sentados y de cada una de las personas también en el escenario así que escucho a mis compañeros un ratito y luego les platicamos un poco más es muy emocionante ver el camino que han recorrido los dos en el programa como cada vez que toman ese escenario lo hacen con más seguridad pero sobre todo con más disfrute me alegra profundamente ver como se han gozado este proceso y como se han gozado los entrenamientos y la experiencia que han tenido con su entrenadora Kani veo que hay un gran cariño por el oficio, por la música, por el equipo de por medio con esa superación y esa manera de ver la vida tan positiva que tienen ustedes yo les agradezco mucho eso respecto a lo que sucedió hoy en términos del knockout, de la competencia hubo dos interpretaciones muy sentidas caracteriza muy bien Don Nelson esta canción que canta Luis Alberto Posada una canción despechadísima y por otro lado pues Don Chencho nos cantó un gran clásico de la balada latinoamericana una canción que cantaba José José que es todo lo contrario, que es de mucha esperanza, de un renacimiento, del corazón me gustó muchísimo sus notas largas me gustó muchísimo las apoyaturas que hacía muy propias del género las apoyaturas son esos adornitos en medio de la nota muy juveniles le suenan ese tipo de arreglos sensuos a mí eso me encantó y tal vez por eso y por un tema que fue mucho más preciso en la afinación por eso me inclinaría yo hacia Don Chencho Don Chencho esta hablando de dopamina yo le voy a hablar de valeriana porque yo vivo la vida como cuando Mario Bros. se come la estrellita todo el tiempo voy como muy rápido y muy acelerado y entiendo viéndolo a ustedes que no se puede ir con pausa pero tampoco con tanta prisa porque siempre llega nuestro momento si seguimos adelante y si seguimos perseverando y ustedes son ejemplos de eso que no hay edad, que no hay tiempo para lograr lo que queremos si estamos convencidos de lo que realmente nos apasiona este knockout estuvo buenísimo si yo tuviera que tomar una decisión pues yo sé que conociendo las historias de cada uno quizás una historia puede ser más conmovedora que otra ¿verdad? pero sabiendo que han superado tantos obstáculos en la vida no podemos tener la duda de que si hay obstáculos por venir de igual manera los van a superar así que esa confianza que tenemos en ustedes creo que nos hace más fácil tomar una decisión en este momento de quién continúa y quién no porque sabemos que quien no continúe pues va a apreciar todo lo que ha vivido va a entender que esta nueva oportunidad es un regalo de Dios maravilloso y es una experiencia más que se suma entonces yo tomaría la decisión por quien más acertado fue creo yo Kani ¿cuál es la voz que gana por knockout esta botana? bueno tuve el gusto de al comienzo poder hablarle a cada uno de lo que para mí significan ustedes dos me voy entonces más a lo musical y a lo que vi que pasó en esta noche y dejándome únicamente llevar por eso más que por personalidades más que por historia más que por lo que representa y únicamente por lo que fue el knockout y pensando en una semifinal Chencho va conmigo a la semifinal ¡Bravo Chencho! ¡Felicidades Chencho! ¡Pasas a la semifinal por el equipo de Kani! ¡Aplausos! 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 Chencho ¿quieres decirle algo a Nelson? a tu entrenadora Nelson es mi paisano somos de la misma ciudad y yo espero que no sea este el único encuentro porque en Kani nos vamos a seguir viendo y vamos a disfrutar de la música lógico que sí, Nachito adelante, seguimos adelante porque pues aquí no termina no, este es un comienzo no, este es prácticamente un paso que hemos dado felicitaciones y espero que el camino sea largo a través de la música para usted y las enfermedades quedaron atrás aquí queda usted completamente aliviado ¡Sí! ¡Nos vamos felices! ¡Chao! 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 Gracias.